¡Hey! ¿Cómo están estimados amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video de Fortnite Bueno, el día de hoy vamos a hacer una nueva misión La cual es, inflige daño a un parásito pegado a ti Bueno, para esta misión tenemos que irnos a uno de estos dos lugares de acá Bueno, vamonos para allá Lo vamos a hacer en esta misión en solitario, amigos Bueno amigos, para esta misión nos vamos a ir a este lugar de acá de Ciudad Comercio Nos vamos, aquí marcamos, en el puente Bueno amigos, vamos a caer aquí en este lugar del puente Antes de hacer esta misión les recomiendo que vayan a recoger armas Bueno, yo ahora voy a recoger armas y volvemos por aquí Vale, volvemos al mismo lugar a recoger nuestro alienígena que está en su huevo Buscamos, por acá por el puente, como pueden ver ahí hay uno Vale, ahora que estamos aquí con nuestra alienígena Nos vamos, coja Y nos vamos Y lo que hacemos es infinir daño rápidamente al enemigo Vale, matamos a uno Y se está disparando Vale, 188 en la casa para que se acuerde de nosotros Vale, ahora esperamos un momento para que nos aparezca que ya cumplimos la misión Y como pueden ver acaba de aparecer Y esa es toda la misión amigos Solo infligir daño al enemigo con el parásito puesto en la cabeza Eso sí, no se olviden Bueno amigos, espero les haya gustado el video Y si fue así no olviden de agregar un like Suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones Para que así puedan ver cada uno de nuestros videos Que estaremos subiendo durante todos los días de la semana Y no olviden también de compartir el video Nos ayuda de mucho Eso me motiva a seguir adelante con nuestro canal Bueno, se les agradece mucho por su apoyo Con ustedes será hasta el siguiente video Bye Bye Infinite Power Sincronización Andrea Oroz